¡Hola a todos los amigos de Meet Miami! Hoy nos encontramos en un nuevo día en el Bon Show 2022 que se está celebrando en el Downtown de Miami. Ahora, hoy tendremos un vídeo con vistas panorámicas desde nuestro drone, así que no se pierda ni un minuto de toda esta afirmación. Ahora, primeramente quería agradecerle a cada uno de ustedes por tanto apoyo, por tanto agradecimiento, por tantos comentarios lindos, así que mil y mil gracias. Ahora continuamos navegando con Meet Miami. Este día estamos en el Juan Gerard Plaza del Downtown y esa vista que ustedes ven allá atrás es Miami Beach. Esta plaza está ubicada entre el puente del Mar Cartoon y el puente de Venecia. Los dos son entradas y salidas de Miami Beach. Disfrute de estas maravillosas vistas y recuerde dejarnos un like y si no estás suscrito, suscríbete a nuestro canal y así podrás ver todo lo que nosotros estamos publicando. Recuerda, Meet Miami tiene un compromiso y es contigo. Así que ahora, ¡Navega! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias.